¡Hola amigos! Hoy vamos a ver esta cama de más de valias que se las quiero mostrar para antojarlos, para que vean la variedad y cómo van mejorando mis plantas en esta cama que estuvo mucho tiempo muy amarilla, todavía sigue amarilla, uno la quisiera ver mejor, etc. ¿Qué hemos hecho para mejorar el color de estas plantas para que tengan mejores características? ¿Qué hicimos? Aumentamos la sombra. Esta parte tenía un sarán del 60%, pero le pusimos otro adicional del 30%. ¿Por qué? Porque en las camas del lado, en estas que ven aquí a los lados, está solamente con un sarán del 60% y estaban bonitas, ¿pero por qué? Porque tenemos árboles por los lados y esta del mismo 60%, pero uno la veía más amarilla esta que el resto de las camas. Entonces, por eso quiero mostrarles cómo van evolucionando, que estoy feliz. ¿Cómo están evolucionando? Estas plantas en esta cama de un poquito más de sombra, esta sombra ya puede tener alrededor de tres o cuatro meses. Entonces, mire lo sensible que son las plantas al hacer unos cambios pequeños en el manejo y simplemente aumentamos el sarán con una tela adicional del 30%. Muy bien. Entonces, les voy a mostrar algunas plantas que están acá porque realmente quiero que vean lo bien que se van desarrollando acá en esta cama. Bueno, las masdevalias tienen una característica. Hay masdevalias de unifoliadas o uniflores de una sola flor. En su, por ejemplo, vamos a coger una bien llamativa, que podemos coger una bien llamativa. Ahora, sí, cogemos esta, cogemos esta belleza de masdevalia, masdevalia cráneo, ¿verdad? Qué belleza de planta. Esta es una, en cada inflorescencia hay una sola flor, ¿correcto? Una sola flor. Son de una sola flor o uniflorales. ¿Listo? Y aquí vemos multifloras, o sea, en una sola inflorescencia, muchas cantidades de flores a la vez. Esta es una masdevalia polisticta absolutamente espectacular. Donde estamos viendo que las flores, las hojas viejas, eran un poquito más moradas. Mírenlas aquí, donde había más luz. Véanlas aquí. Y hoy vemos unas hojas mucho más verdes, más grandes, de mejores características, brillantes. Entonces la planta, voy a ir con el tiempo, se van quitando estas moradas y va a quedar absolutamente verde. Pero lo importante es que miremos el resultado de esta planta con el cambio de luz. Mire cómo se activó la floración. Vamos a ver, sigamos. Aquí tenemos otra multiflora preciosa. Esta es llamada masdevalia lemani. Yo diría que vean las hojas más viejas. Es uno, ¿qué puede ir haciendo? Vamos a ir quitando las hojas más feitas, más amarillas. Aquí yo tengo dos que no me gustan. Veanlas, las más amarillas las vamos guardando para botarlas. Pero mire esta belleza de colorido de las hojas que van mejorando. Ya con la nueva luz y mire la inflorescencia que se activó de estas multifloras. Aquí vamos a ver una Panama Stripes, masdevalia Panama Stripes, que es un híbrido. Donde vemos, mire la inflorescencia que tiene. Yo le estoy quitando las florecitas que ya abrieron, para que miren la belleza de disposición de esta planta, cómo va abriendo perfectamente bien. Ya sabemos que todas las plantas que me florecen, yo las voy poniendo en un pestal más arriba, para que tengan mejor luminosidad y mucho mejor luz. Vamos, aquí estoy viendo esta masdevalia hirzi, que apenas se está abriendo los botones, se va a llenar. Es una planta que en un futuro yo creo que la vamos a llevar a una buena exposición, porque se está llenando de estas flores, esta masdevalia hirzi, yo creo que es de origen peruano. Sigamos, mire este espectáculo, esta masdevalia copperwind, esta masdevalia copperwind, que es un híbrido de masdevalia decumana por Highland Monarch. Es una belleza de híbrido, es una planta que yo le veo unos tamaños, miren estas flores, unos tamaños de flores gigantescos, y la verdad estoy feliz. Aquí estoy viendo, vemos aquí estas flores, un poquito de ataque de babosa. Vean, aquí está nuestra enemiga número uno, la babosa, ahí me está huevoneando, me está molestando, perdón por las groserías, pero es que me sacan la piedra, porque mire, aquí tenemos otra también atacada por babosas. Obviamente, cuando vaya a ir a una exposición, debo quitar esas florecitas. Aquí vemos que apenas se están abriendo las flores de esta masdevalia lucérnula, ahí va abriendo las flores, ya la tengo encima del pedestal para que vayan funcionando. Miren el sustrato que están sembradas las plantas, y del sustrato de cáscara de pino con piedra caliza, miren la humedad que tienen, y ahí están de forma maravillosa. Vean, aquí vemos esta belleza. Yo estoy viendo de espaldas, no sé que nos vamos a llegar, Morning Glory, una masdevalia muy linda, Morning Glory, ahí se va desarrollando muy bien. Aquí vemos, vean este espectáculo de planta, como está bonita, esta masdevalia mística, mire como está linda, la masdevalia mística, aquí cayó una flor, se la podemos quitar, aquí tenemos otra pedacito, estas flores se las vamos quitando, es una planta que realmente está sensacional. mire esta belleza de masdevalia, aquí tenemos otra multiflora, masdevalia ova avis, esta es peruana, vamos a quitar las inflorescencias que ya abrieron, que ya se cayeron, pues una planta, estas inflorescencias las guardamos para botarlas después en la basura. mire qué belleza de ova avis. En un pedestal, para cuidarlas, ¿por qué en los pedestales las hubo? Para que haya mejor circulación de aire, para que haya mejor luz, para que haya mejor viento, para que las plantas estén aireadas. correcto, vamos, aquí vemos esta masdevalia, esta masdevalia que no estamos de muy buenas formas, que esta es una coccinea, masdevalia coccinea, pero es un fucsia muy lindo. Aquí vemos esta planta, mire qué belleza de masdevalia, más rara que lecha araña, mire qué linda planta, unas flores muy bonitas, la planta está en perfecto estado. Vea esta otra multiflora, aquí vemos otra multiflora, esta masdevalia, multiflora, no sé cómo se llama, me van a disculpar el nombre, pero mire la cantidad de inflorescencias que tiene. Pégale un acercamiento bien bonito, para que las muestres muy bien y sabe. Pero lo interesante es que mire, mire la planta como estaba de hojas tan amarillas, mire, mire. Y mire ya como están empezando a nacer estas cantidad de hojas verdes, oscuras, bonitas, donde yo diría que en tres meses más le quito todas estas amarillas y ya se va a ver una planta espectacular. Vámonos a ver esta masdevalia, esta masdevalia, como está de bonita, esta masdevalia, vamos a quitar esta que se le cayó la flor, esta se llama masdevalia dinastes, mire qué linda planta, cómo está. Vamos, sigamos viendo aquí. Aquí tenemos otra, Obahavis, mire esto, mire qué inflorescencias tan impresionantes. Esta es masdevalia, Obahavis. Están de mostrar en este momento, es impresionante la inflorescencia que tiene. Aquí yo vi una que estaba acabando, vamos a quitársela. Y esta, aquí vemos otra, vamos a quitársela. Y estas vamos a guardarlas para botarlas en la basura. Aquí vemos otra planta, otra multiflora también, que me encanta. Tómale foto, un video bien lindo, un acercamiento a esta belleza. Miren las caudas anaranjadas, absolutamente preciosas de esta masdevalia multiflora. Esta masdevalia se llama Paciura. Pero miren, ahora sí les va a mostrar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete varas. En este momento va a ser una planta show. Acordemos que vamos a tener una exposición muy cerquita, a finales de febrero, a principios de marzo, en Manizales. Creo que esta va. Pero vas a trabajar, a hacer un excelente papel. Vamos. Desde ya, uno va organizando las plantas para que de verdad logremos este, este, mire una parecida. Esta se llama masdevalia tridens. Mire también, esta es otra planta que estamos preparando para la exposición de Manizales. Mire la cantidad de inflorescencias. Multiflora, es muy parecida a la ova avis, pero amarilla. Se llama tridens. Y mire, mire que es multiflora. Vea qué belleza de flores. Mire la cantidad de inflorescencias que faltan por abrir. Es una planta absolutamente hermosa. Y mostrarla de lejos, la otra que viene acá. Mira esta otra que viene ahí, tan impresionante. Que es otra masdevalia tridens. ¿Correcto? Vamos a, sigamos. Vamos mirando esta cama. Mire, esta cama, aquí viene otra masdevalia, que esta masdevalia apenas viene abriendo. Vamos a quitar esas hojas feas. Esta es una masdevalia que apenas viene floreciendo. Miren las inflorescencias. Que esta es masdevalia rocea. Aquí vemos una masdevalia coccinia, de mucho mejores formas. Muy linda. Aquí vemos una masdevalia monar, masdevalia highland monar. Miren el tamaño de esta flor. Y miren el color de las hojas que tiene ya esta planta. Vamos. Aquí tengo una masdevalia. Aquí tenemos otra, mire, otra. Obahavis. Vamos a quitarle. Estas obahavis yo las adoro, porque me parece que son plantas sensacionales. Y aquí tenemos una belleza. Mire esta planta tan espectacular que les voy a mostrar. Aquí tengo una hojita fea. Estoy viendo que no vaya a haber babosas debajo. Otra hojita fea. Otra hoja fea. Mire que planta tan sensacional. Les quedo viendo el nombre, que no me acuerdo. Pero vea que linda planta. Vamos a quitar otra, una florita que está feita. Ya la quitamos de aquí. Y voy a ver, esta misma es la misma. Vamos a ver si tiene nombre. No tiene nombre, entonces no soy capaz de decirles cómo es que se llama. Aquí vemos una drácula. ¿Va qué drácula tan hermosa? Mírala. Que parecen como caritas de mico. ¿Sí la ves? Para que les muestre muy bien los videos. Miren, parecen como caritas de mico. Espectaculares. Y por último, aquí vamos a ver esta planta. Acércate. Esta es una planta que estamos buscando, que alcancemos para manizales. Miren este dendroquilum. Vamos a quitar este para que lo vean bien. Miren este dendroquilum. No sé si alcances a ver, Isa. Venga para acá porque quiero que muestres. Miren la inflorescencia de este dendroquilum. Cómo se va a llenar de flores. No sé si alcanzan a ver la cantidad de espigas que vienen en todas partes. Es una planta que se va a llenar de una forma espectacular. Miren al lado mío, para que vean el tamaño de esta belleza de dendroquilum. Que quiero que se lo gocen porque realmente va a ser un espécimen. Esto va a ser campeón, va a ser sobrado. Es un dendroquilum que, ojo, lo tenemos aquí a Interperi. Miren cómo termina, puro bosque, pura naturaleza, donde tenemos temperaturas fáciles entre unos 10 grados hasta los 20 grados pueden subir acá. Y ahí tenemos las condiciones ambientales para que vean esta belleza de cama, esta belleza de plantas, cómo se están desarrollando en el bosque. Bueno amigos, me quiero despedir de ustedes. Entonces, vuélvanse embajadores de Alma del Bosque. Ayúdenos a apoyar a que esta pasión por las orquídeas se crezca, se multiplique, se vuelva viral. Espero que te haya gustado el video. Espero que le des like y estés atento que queremos sacar videos especiales para ti, para que aprendas, para que veas cómo es el maravilloso mundo de las orquídeas. Todos los martes, todos los jueves y todos los domingos. Te esperamos en un próximo video, en una nueva oportunidad. Que estén bien. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!